Hola que tal bienvenidos a la serie de vídeos de física de preparatoria estamos en la unidad de electricidad y magnetismo y vamos a profundizar en la parte de electricidad para esto traemos el primer vídeo de circuitos en serie ahora qué es un circuito en serie o cómo definimos un elemento en serie bueno un elemento en serie es un elemento con respecto a otro que únicamente o son dos elementos que solamente tienen un punto en común por ejemplo sabemos que en los circuitos en serie o en todos los circuitos eléctricos el elemento más importante es la resistencia eléctrica por lo tanto podemos definir que una resistencia por ejemplo r1 con respecto a r2 están en serie porque comparten un solo punto en común este los otros dos vean que ni siquiera están unidos entonces no tienen eso en común pero r2 con r3 también comparten un punto en común este sin embargo esta terminal con esta no tienen un punto en común por lo tanto se denomina en ese siempre que caigamos en esa definición se denomina como un circuito en serie ahora un circuito en serie tiene las siguientes particularidades normalmente tiene una fuente de voltaje ahora qué particularidades tiene el circuito en serie bueno la primera obviamente todo circuito respeta la ley de ohm sin embargo para el circuito en serie la corriente que circula por cada elemento es siempre la misma es decir la corriente que vaya a través del circuito en serie es como si fuera una manguera la misma corriente que circula en el circuito es la misma por por todos los elementos entonces vamos a poner aquí que en la corriente es la misma para la particularidad del circuito en serie esto es algo importante los voltajes o voltajes en cada elemento siempre van a ser diferentes entonces acá vamos a ponerlo los voltajes son diferentes en algunos casos serán iguales pero a esto se refiere a que los voltajes cada elemento consumirá una fracción de voltaje de la fuente es decir si la fuente reparte una cierta cantidad de voltaje esta cierta cantidad se tendrá que repartir en r1 otra en r2 y otra en r3 de tal manera entonces la resistencia en serie como tal de un circuito equivalente total que es esta rt puede ser desglosada así una sola fuente y en lugar de poner tres resistencias pongo una sola que equivale a la suma total de cada resistencia individual hasta llegar a la resistencia enésima que tengamos vamos a ver un ejercicio donde ejemplificaremos esta idea vamos con este ejemplo de un circuito en serie tenemos aquí la agrupación de cuatro resistencias y una fuente de 12 volts calcular resistencia total corriente total y la caída de voltajes individuales en cada elemento es decir cuánto voltaje absorbe esta resistencia cuánto está esta y cuánto esto a ese voltaje de absorción se le suele llamar caída de tensión bueno vamos a comenzar primero resistencia total recordemos que la resistencia total de un circuito en serie va a ser la suma individual de todos los elementos resistivos por lo tanto lo único que tengo que hacer es sumar 3 ohms más 2 ohms más punto 5 ohms más punto 5 ohms y esto me da 3 y 2 5 y 1 me da 6 ohms quiere decir que este circuito equivalente es lo mismo a poner una sola fuente y una sola resistencia grande que agrupe a las cuatro resistencias que tienen un equivalente en total nominal de 6 ohms ahí está ahora para calcular la corriente total pues hay que utilizar la ley de ohm sería voltaje sobre resistencia como tengo circuito total utilizo valores totales valor total del voltaje sería 12 voltios y resistencia total serían 6 ohms de lo cual deducimos que tenemos 2 amperios de corriente total recordemos que en un circuito en serie la corriente es la misma a través de todo es decir la y tiene un valor de 2 amperios que pasan por aquí pasan por acá por acá y por cada uno de los elementos ahora como calculamos los voltajes individuales de cada elemento para los voltajes individuales debemos recordar o nombrar digamos a cada uno es decir esta resistencia vamos a obtener aquí su voltaje b1 esta resistencia su voltaje b2 este de aquí voltaje b3 y esta que está de este lado un voltaje b4 puesto que son cuatro elementos voy a tomar una caída de voltaje para cada elemento entonces calculando el voltaje con ley de ohm sería siempre corriente por resistencia pero si me encuentro en el voltaje 1 voy a poner voltaje 1 tengo que aplicar la corriente como es un circuito en serie recordamos que la corriente es la misma entonces en todos voy a aplicar el mismo valor de corriente la corriente total por la resistencia individual que en este caso es r1 entonces si tengo 2 amperios de corriente multiplico por 3 ohms y esto me daría 6 voltios que absorbe el elemento de 3 ohms el voltaje 2 lo sacaríamos de la siguiente manera de la misma manera utilizamos la misma corriente puesto que estamos en un circuito en serie y multiplicamos por dicha resistencia 2 amperios que circulan por esta resistencia multiplicarán a 2 ohms esto me daría 4 voltios luego b3 sería la corriente total de nuevo por la resistencia r3 2 amperios multiplicarán a 0.5 ohms 2 por 0.5 me da 1 voltio y nos damos cuenta que el otro elemento es exactamente el mismo cálculo son 2 amperios de corriente por la misma resistencia puesto que son idénticas resistencias y esto me daría un voltio quiere decir que la repartición de las caídas de voltaje de esta fuente de 12 se reparten de la siguiente forma 6 voltios aquí 4 voltios acá un voltio y un voltio para lo cual si sumamos estos voltajes nos damos cuenta que nos da los 12 voltios totales si queremos obtener la potencia simplemente hay que utilizar la fórmula voltaje por corriente cada voltaje por cada corriente que atraviesa el circuito como en este caso la corriente es la misma no tengo que hacer ningún cambio de corriente bien por el momento esto es final para el circuito en serie vamos a pasar otro tipo de circuitos no olviden suscribirse al canal compartir el vídeo por las redes sociales y regalarnos un like accedan a la web de profesor particular puebla puntocom para tener acceso a más tutoriales en vídeo y adquirirlos les dejo el link en la descripción del enlace del vídeo y en la esquina superior derecha 2 2 2 3 2 2 3